Tenemos buenas noticias, porque hace pocos días estuvo con nosotros Javiera Contador contándonos, contándonos contador, detalles de su maternidad, detalles de su salida de mucho gusto básicamente detalles, la cosa es que nació su hija, nació Mila, la primera hija de Javiera Contador que expuso, o en realidad mostró y compartió a través de las redes sociales esto lo dice y lo destaca soychile.cl, la información fue dada por su ex matinal, mucho gusto, de Mega la Javiera es una persona muy importante para nosotros, como no hacer alusión a este momento que la debe tener dichosa, dijo la actual conductora del espacio, Katherine Saloni nosotros estuvimos conversando con ella, el otro día estuvo aquí en el programa estaba demasiado embarazada, y estaba absolutamente embarazada, pero fíjate que tan contenta y sin esas molestias de finales del embarazo, sino que estaba tranquila estaba muy activa, casi que estaba trabajando nos sorprendimos cuando, como que ya dio luz tan rápido sí, sí, fue curioso que ya dio luz, porque en fondo uno se imagina a la mujer ya claro, como las pelitas, con las patas hinchadas pero no, parece que se le da a parecer se adelantó una semana, ella es primeriza, no es algo tan curioso ni tan particular porque es muy común que se adelante sobre todo muchas mujeres primerizas el programa Mucho Gusto informó esta mañana que su ex animadora Javiera Contador la madrugada de este lunes se convirtió en madre a dar la luz a la pequeña Mila tras su exitoso parto desarrollado en la clínica alemana Viter de Santiago la producción de Mega exhibió una foto de la recién nacida en los brazos de su padre el director argentino audiovisualista Diego Ruggier con quien la actriz mantiene una relación sentimental hace varios años y solamente fruto de esa relación ha nacido Mila fruto del amor fruto del amor y de la contención según señalaron sus compañeros del programa, tanto Contador como su retoño su retoña, se encuentran en perfectas condiciones y desde aquí de Mujeres Primero le mandamos un gran saludo a Javiera, a Mila y también a Diego por esta buena noticia, para bienes, para la familia, para los abuelos Qué lindo nombre, Mila Mila, como Mila Jojovic, que amiga de la Angelina Jolie Bueno, fíjate, con Kelsa ¿Me?